Sí, así es. Pero era la propuesta original. Es una trampa. No creo que sea una trampa que se hace propósito, pero bueno, la lógica dicta que si ya invertiste un esfuerzo, un dinero, una energía, un tiempo en algo, ¿por qué no continuar por ahí? Pero mucha gente se queda atorada de, ¿por qué no hice lo que yo quería desde el principio? Claro. Y la creatividad se queda guardada en el saco. ¿Cómo? Y la creatividad se queda guardada en el saco. Claro. Esto es lo que dice Don Ságrice. Tales demandas han gestado infinidad de pausas en el proceso creativo, tanto personal como colectivo. Y esto ha generado como consecuencia la falta de sueños que se extienden a lo largo de varias etapas de la vida. Como las tortugas marinas son pocas las que llegan al mar, y entre ellas mucho menos las que sobreviven durante sus primeros años. Fíjate cómo lo comparan. Del mismo modo existe un periodo delicado donde sus anhelos han tenido que pasar por duras pruebas para mantenerse vivos. La buena noticia, con esto concluido el mensaje, con con Mors, dentro de todo, es que sus sueños no son tortugas. Y es muy interesante concluir con esto porque, digo, hay más, pero yo decido concluir aquí. ¿Por qué? Porque debemos recordar que los sueños que quizá nosotros teníamos en la infancia, tal vez sigan latentes, tal vez sigan ahí dormidos y hay que empezar a despertarlos. Siempre estamos a tiempo, ¿verdad? Sí. Yo te voy a dar un ejemplo. Bueno, tú y yo ya hemos charlado, bueno, platicado. En Trapalinas, yo 20 años, tiene 20 años que yo quise estudiar la carrera de fotografía, aunque me dediqué muchos años a practicar con mis cámaras y todo, finalmente es hasta 20 años después que se reactiva este deseo y yo dije, bueno, si lo estoy deseando ahora y de pronto se abrió la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? Claro. ¿Por qué no hacerlo? Porque nunca es tarde. Entonces, hoy estamos hablando de las semillas, del potencial, y el potencial se puede volver la realidad en la Bíblia, que volvemos a indagar, Marisa y todos, en simplemente indagar en el proceso y la memoria, en ese cajón de los recuerdos, por decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quería y cómo me siento al respecto el día de hoy? Claro. Es algo que vale la pena retomar, es algo que me va a nutrir. Generalmente, si retomamos, vamos a descubrir que muchas de las cosas que nos gustan nos siguen nutriendo toda la vida. Muy cierto, Ale. Entonces, ahora ya también te nos volviste fotógrafo, o siempre lo has sido. Bueno, empecé hace muchos años, luego, con pienso que perdí una cámara. Me dio mucha tristeza. En ese momento, bueno, fue uno de estas cosas que dicen, duras pruebas para mantener buenos sueños. Yo ya no consideré en ese momento volverme a comprar otra, porque he roto la vida. Entonces, me llevo hacia otros caminos, y la dejé dormir durante muchos años. De pronto llegando aquí a España un día, me despierto, y digo, tengo que nombrar una cámara. Ya, ya, ya. Pero fue una cosa tan intensa, y se reactiva toda esta pasión por la fotografía, entonces, bueno, estamos retomando el camino. Pues qué bueno, la verdad, porque como tú bien lo dices, está siendo el ejemplo de lo que predican los arcángeles, ¿no? Que nunca es tarde, que siempre los sueños tenemos que rescatarlos de donde estén guardados, y hacerlos florecer. Nunca ha pasado el momento. Aquí y ahora es el momento perfecto. Así es, y otra cosa muy importante que siento así muy en mi corazón, por compartir con todos, nos han entrenado en esta sociedad generalmente a ser muy lineales, a que nos tenemos que dedicar a una sola cosa, pero bien, o dedicarles muy bien a una cosa. Si ese fuera el caso, hay que pensar, por ejemplo, con Leonardo da Vinci, anatomía, cocina, inventos de no sé cuántas... Nunca se limitó. ...pintura, escultura. Y es el ejemplo perfecto de una persona apasionada por muchos temas. De hecho, hay un libro llamado, por ahí, Notas de Cocina, de Leonardo da Vinci, que es un diario de toda la pasión que él sentía por el arte culinario y con las increíbles creaciones, recetas, catedrales de mazapán, etcétera, que él creaba que con la misma pasión que él sentía por la escultura, por la pintura. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que nuestra creatividad tiene un solo eje y que nos tenemos que dedicar a una sola cosa? Claro, por supuesto. Y esto es algo que sí es importante que ciertas personas escuchen, ¿verdad? ¿De Leonardo? ¿Es el códex? Ah, mira, aquí ya me dieron el nombre, Códex Romanov, del recetario de Leonardo da Vinci. Mira, qué maravilla. Guau, aquí sí saben los chicos de producción, qué bárbaros, son cultos. se quiere inspirar, por cierto, se quiere inspirar y darse cuenta que la creatividad de Leonardo da Vinci y obras de teatro también. Es más amplia la que podemos imaginar. Guau. Y para aquellos de ustedes que se han preguntado, bueno, ¿por qué no me puedo enfocar en una sola cosa? Porque hay seres humanos que nacen con mucha sintetitud así que no puedo hacer solo una actividad. Puedes hacer muchas cosas y no te limites nada, yo estoy de acuerdo contigo. Alex, ¿nos recuerdas, por favor, dónde te pueden contactar? Claro que sí, con muchísimo gusto, Marisa, es info, información, arroba, mensajerosdelosangeles.com, ese es el correo. Las páginas web tenemos dos, una es cielotierra.es de las dos primeras letras de España y la es mensajeros de los ángeles, mensajeros de los ángeles, un correo. Perfecto. Para servirles. Y aunque lo ven que está lejos, así como se contacta con nosotros para cada programa, también contacta con las personas para hacerles unas consultas realmente muy llenas de luz, muy iluminadoras, yo se los recomiendo, prueben, porque no se van a arrepentir. Es algo, algo que vale la pena probar. Alex, pues, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Ya se acabó? Ya nos tenemos que despedir, pero nos vemos la próxima semana. Gracias, Alex, y esperamos tu mensaje completo. Pues mucho amor a todos, hasta muy pronto. Cuídate. Igual, adiós. Muy bien, amigos, pues termina la parte que trabajamos con Alex Sluki, de verdad, traten de contactarlo, les va a iluminar mucho su vida y su camino, y ya saben, no se vayan, porque regresamos con ustedes aquí en De Arrebato. Gracias. ¡Suscríbete al canal! La sección es cuestión de actitud con temas que nos interese y nos hace reflexionar. Recuerda, a las 8.30. Marisa, vaya arrebato. Planeta 2013 Televisión Transforma tu mente Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión Planeta 2013 Televisión Transforma tu mente Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet. Planeta 2014 News Networks. Planeta 2013ens discovera el estudio by tornando Xi ью. tremendous corresponde a ser implementado un Gracias por ver el video. 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 Asumir con responsabilidad. Entonces, si de repente ahorita le suceden algunas cosas que, ¿qué está pasando? Es porque es el momento de asumir. Hay que hacer conciencia de lo que hicimos en el pasado para que obviamente nos demos cuenta de qué está pasando en el presente. Y la palabra clave para sacar adelante con este angelito que nos ayuda a salir adelante es yo soy fuerza de voluntad. O sea que yo soy fuerza de voluntad en el amor, yo soy fuerza de voluntad en el trabajo, yo soy fuerza de voluntad en la riqueza, yo soy fuerza de voluntad en la salud. Y de esa manera, pues obviamente es asumir. Claro. Darnos esa gran bendición de avanzar, de mejorar y pues obviamente de tener un todo para salir adelante. O sea, puede ser que estemos pasando por tiempos difíciles. Sí, así es. Y tenemos que entender que viene un poco con las semillitas que sembramos en el pasado. De eso se trata. De eso se trata. Entonces, si este ángel pues de alguna manera nos dice, aquí estoy, te voy a ayudar a asumir tu responsabilidad, pero no con desagrado, ni que te sufra, ni que llores. Tómalo con amor. Tómalo con amor y vas a ver que todo va a ser mucho más, mucho, mucho más tranquilo. Ok. Perfecto. Y pues hoy los ángeles, pues, ¿cómo están en nuestra vida diaria los ángeles? ¿De qué manera se comunican en nuestra vida diaria cada momento? Bueno, pues obviamente los ángeles buscan la manera de estarse comunicando siempre. Siempre ellos van a buscar. Nosotros creemos que tenemos que buscarlos, ellos en los desesperados. No, ellos ya están. Ellos ya están así como, hay angelitos, así que los vemos así como, así de esta manera. Y los han pintado algunos artistas, autores, maravillosamente se ven así. Como pensadores. Como pensadores, pero realmente están aburridos de no hacer nada. Ay, pobrecita. Entonces los tenemos que poner a trabajar. Hay otros que de plano se duermen y ya que escuchen el nombre, ¡Ángel! Y entonces ya despiertan, ¿no? E inclusive hasta los ves hasta empolvados. Fíjate nada más. Porque de alguna manera nosotros no les hablamos. Entonces aquí los ángeles, en nuestra vida diaria, bueno, pues siempre han estado, pues, desde varias culturas atrás, los sumerios, los egipcios, los mayas, o sea, siempre han estado pendiente de que nosotros estemos, pues, obviamente, mucho mejor en cada etapa de nuestra vida. Y, pues, obviamente, se presentan todos los días para empezar en nuestros sueños. Se presentan a la hora que respiramos, a la hora que estornudamos. De hecho, cuando ustedes sienten un estornudo y que dicen, estornude tantas veces, es porque el angelito del recuerdo está, ¡Ey, aquí estoy contigo! Y curiosamente es después de algo que tú preguntaste o que te estás preocupado y empiezas a estornudar, dices, ¡Ay, ya no sé qué hacer con este estornudo! O de repente empiezas a sentir así como en la parte de esta parte exterior del cuerpo, mucha comezón. Ahí los ángeles están diciendo, aquí estoy, aquí estoy, siénteme. Ellos buscan la manera de comunicarse con nosotros para, pues, obviamente, resolver nuestro problema. Se están manifestando de las maneras que... Se están manifestando. Y cuando nosotros así, que nos hacen agacharnos, es precisamente para darnos cuenta que ahí hay un libro que va, tiene la respuesta para salir adelante. Claro. O que esté el teclado de la computadora como para que le enciendas porque te están enviando un mensaje. Pues ya los ángeles buscan la manera de que les prestes atención. Cuando tú enciendes una vela, prendes la vela y tú estás pensando en algo, ¿no? Me gustan los chocolates, qué rica es la vida, pero me gusta también la fruta. Y ese día, cuando tú estás pensando y encendiendo nada más así la vela sin hacer ningún otro ritual, llegan personas y te regalan cajas de chocolates o te regalan canastas de frutas. O sea, que lo que manifesta. Lo que manifesta. Hasta la hora de encender una vela el ángel dice, ok, entonces el ángel busca a la persona que te quiere, que se acuerda de ti con un grato amor y agradecimiento, entonces te trae la canasta de frutas porque el ángel se lo hace ver. ¿Qué representa la canasta de frutas? Abundancia, prosperidad, bien merecida y hay que saberla recibir. Claro que sí, hay que saberla recibir. Entonces los ángeles siempre están al pendiente de nosotros, así que hay que poner atención a las señales, porque obviamente ellos dicen, aquí estoy, dime en qué te ayudo, pero sí desempolvanme, ¿no? Claro, sí, hay que darles más límites. De verdad, es una cosa que recomiendo mucho, tú lo sabes, Becky, que desde la mañana les digamos, angelito de mi guarda y ángeles que me acompañan, ya saben que tienen la puerta abierta en mi vida, no necesitan mi permiso, por favor, pasen. Pasen, disfruten de la casa, disfruten de todo esto, porque obviamente cuando nosotros disfrutamos, ellos nos empiezan a regalar más cosas. Claro, y de antemano agradecerles su intervención. Así es, entonces sí, los ángeles nos dan la oportunidad de esa gran energía aquí y ahora. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar a la lectura. Ya tenemos una lectura, mira, bastante interesante. Muy interesante esta. Para Iván Meneses, que nació el 24 de marzo, tiene el número 11 y 29, pero su pregunta es muy específica. Es líder, ¿verdad? Es líder por naturaleza. Claro. Cierre de ciclos y ahorita vamos a ver qué nos dicen los ángeles y vamos a ver. Él quiere saber sobre su trabajo actual, pero está preocupado porque dice que cada lugar que llega, ese lugar, ese negocio se estanca, se paran las obras, la empresa quiebra. ¿Quiere saber qué puede hacer para romper con ese ciclo? Bien, aquí vamos a hacer una lectura un poquito más profunda para saber qué está pasando porque de alguna manera esto es una misión de vida. Bueno, de alguna manera tú tienes una bendición, una victoria, pero ¿qué crees? Vienes a cerrar ciclos. Vienes a cerrar ciclos ayudándote a ti y ayudar a otras personas. Cuando tú entiendes eso, pues definitivamente los ángeles, los arcángeles te van a ayudar a salir adelante. El que esta situación se esté dando, tú tienes que hacer conciencia que es una firma de contrato que hiciste y que es el momento de moverla. Esa cláusula de contrato te va a ayudar a que verdaderamente enlaces la experiencia de tener un trabajo donde seas valorado, donde seas respetado y pues obviamente tus sueños se hagan realidad. No eres suave de mal agüero, quítate eso de la cabeza, eso no es para ti. Vienen... Más que nada son situaciones de lugares que igual te van a causar conflicto, vas a estar a disgusto y es el momento que empieces a ver tu armonía. Igual es empezar a... Te sugiero que te des baños con agua salada, agua de mar, para que empieces tú a retomar energía. Ahora sí que por tres días seguidos tómate un coco, coco de agua y cómete la fruta para que pues obviamente reactive los cuatro elementos en ti y entonces puedas hacer clic para solucionar este pequeño problema. Muy bien, pues ojalá que haya quedado claro, sobre todo lo importante es que te quites de la cabeza la idea de que andas arrastrando una cierta mala suerte. Sí, no, para nada. Pues has estado en lugares que no te corresponden. Exactamente. Muy bien, ahora para Alfonso Islas Mejía, del 18 de septiembre, que tiene como números 10 y 37. Bueno, aquí el 10 es liderazgo, el 3 es divina trinidad, 7 es cierre de ciclos y de alguna manera vienen cosas muy buenas para ti. Está todo ahorita en equilibrio, está todo para que tú puedas salir adelante. En el pasado hubo una armonía, una bendición que tú recuerdas, una conexión espiritual muy fuerte y de alguna manera sientes que no la vas a volver a tener. Confía en ti, la vas a volver a tener, deja fluir esa energía espiritual en ti, los ángeles a través del sueño se están comunicando. Ahora sí que te sugiero que abras un libro al azar de ángeles, la Biblia, un libro espiritual que lo abras para que ahí recibas tú los mensajes con mucha más claridad para ti. Porque curiosamente eres una persona muy buena para dar consejos a los demás, pero muy difícil para aceptar los consejos para ti misma. Hay que poner esto en práctica. Así es, hay que activarse. Tenemos alguna otra lectura, ahí vienes ya. Para Yubi Chío Medina, que nació el 7 de enero, tiene como números 10 y 28 y ella quiere saber sobre amor y trabajo. Bueno, pues aquí los 10 están pero en su apogeo, liderazgo en serio. Bueno, el trabajo de alguna manera confía, desarrolla en ti esa gran bendición, hazlo con alegría y esa alegría pues obviamente te va a dar paz y prosperidad. Aquí salen tres figuras masculinas, no sé si es tu papá, tus hermanos o alguien te rodea con esa energía masculina, pero quiero decirte que tú actives tu energía femenina, potencial, armónica, bendita, los valores y eso te va a abrir caminos y puertas como no te imaginas. No veas la competitividad, no veas esa competencia. Simple y sencillamente tampoco trates de ser o agradar a los demás. Aprende a agradarte a ti misma para que logres la victoria y entonces tus deseos van a ser materializados con mucho amor a todos los caballeros que te rodean. Muy bien, pues eso es lo que tenemos que aprender un poquito todos, ¿verdad? Sigue la lectura para Cris Abraham Cortés, a quien le mandamos un cariñoso saludo. Él nació el 17 de marzo y tiene como números 10 y 37. Bueno, él nace a las 10.30. Bueno, pues es un chico muy hiperactivo, muy movido, muy creativo y el sol es cuando está en su máximo apogeo con la bendición de Metatrón para darle esa energía, esa luz que él predomina. Sí, la verdad es que sí es una persona llena de actividad, de energía, de… ¿qué se le puede decir? Bueno, Cris, déjame decirte que los problemas ya salieron, o sea, se resuelven, tú tranquilo, la magia de la bendición está de tu lado, el Arcángel Miguel te abre caminos, estás prácticamente en la punta de la pirámide, no tengas miedo, no, simple y sencillamente ahora la pirámide que has hecho tiene muy buenos cimientos para salir adelante, va a haber cambios, cambios favorables y mucho movimiento, viajes, puede ser República Mexicana, puede ser extranjero, pero se ve un gran movimiento, recuerda, tienes muy buenos cimientos, no te olvides de eso, Cris, hay que activar la bendición y ese problema pues se va a solucionar como retomando tu bendición y fuerza espiritual, agárrate de ahí, no te sueltes y vas a ver que todo va a caminar, viento un poco. Muy bien, pues aquí están los ángeles haciéndole, como te diría, hablándole directamente, no cabe duda, y echándole muchas porras. Sí, claro. Tenemos una lectura más para Angie del 19 de agosto, que tiene como números 12 y 39. Bien, ya sabemos, el 3 es Divina Trinidad, el 9, comunicación con el Maestro Jesús, con el Arcángel Cofiel, el 3, con el Arcángel Chamuel, vamos a ver Angie, qué te dicen a ti, hay una situación por ahí con una persona o es igual que no le has dado gusto, no, fíjate que se ve en el presente, alguna personita que te preocupa, un hermano, un niño, un sobrino, un ahijado, alguien te preocupa, no te preocupes, va a salir adelante, va a salir prácticamente, no así sano y salvo de esa situación, tú retoma tu bendición, tu fortaleza, tu energía, tu energía femenina vale mucho ahorita, retoma tu magia, es el momento que tomes un camino como de introspección y que empieces a ver internamente qué es lo que te hace feliz en plenitud en todos los aspectos, porque eso va a hacer que se materialicen muchas cosas de las que te imaginas. Ahora sí que te sugerimos como la meditación que hicimos hace un momento, haz a un lado las creencias, haz a un lado los sentimientos, haz a un lado los pensamientos, para que puedas recibir esa conexión armónica y puedas tener la claridad de ser feliz en lo que se te manifiesta. Que así sea. Hecho está. Muy bien, tenemos una lectura más para Gabriela que nació el 22 de marzo, que tiene como números 4 y 31 y que pregunta sobre el amor. Bien, vamos a ver qué nos dice el amor. Bueno, pues el amor está muy presente, ahí está la energía masculina muy puesta, en el pasado pues hubo armonía, hubo bendición, hubo buena economía, en el presente vas a recibir una ayuda divina que te va a apoyar a que ese amor fluya, concluya, salga adelante, porque el caballero está más puesto que nunca, pues obviamente para que la energía se manifieste. Si en el momento ahorita sientes que no está, date la oportunidad de esperar un tantito porque viene armonía, éxito, bendición. En pocas palabras, viene la fecundación divina para que tus deseos se materialicen. Un poquito de paciencia, ¿verdad? Un poquito de paciencia y aprende a ser feliz, a sonreír. Muy bien, ya terminamos las lecturas. Terminamos las lecturas, estuvo fuerte, conciso, pero breve. Uy, preguntaron cosas fuertes, ¿eh? No, o sea, lo que gustan. ¿Quieren que veamos la lectura? ¿Del día? ¿Le gustaría una lectura del día? Del día del papá. Ya está. ¿No les parece bien, padre? Vamos a regalar una lectura. Una lectura para el día del papá, todos los papitos en general. Vamos a ver, no, 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 o sea, bueno, en Cipser nos piden, pues, obviamente, la lectura del día y les decimos más o menos cómo va a estar el día. Pero, pues, el día del papito en general hay, este, un poquito de, 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 un poquito de lucha interna. Papitos, déjense abrazar, déjense disfrutar, porque a través de ustedes, déjenme decirles que el papito mayor está disfrutando a través de ustedes, de, de ustedes saborear a la familia, saborear a los hijos, saborear a la pareja. Definitivamente, papito Dios nos está dando esa gran bendición y lo que tú empieces a manifestar con alegría, todo se va a solucionar. Algunos papitos tienen problemas, tienen situaciones no muy gratas, pero, ¿qué creen? Se van a resolver. En este día de luz, del día del papá, si tienen oportunidad, levántense a la hora que se tengan que levantar, más bien que lo levanten los, los hijos, salgan al sol y reciban esa fuerza del sol de Metatron, porque es increíble el alimento divino para los papitos. Recuperamos la energía masculina, increíblemente, donde mando fuerza de voluntad, respeto, armonía, paz, tranquilidad. Entonces, la, la energía masculina va a estar como que muy, muy fuerte ese día para bien. Lo que tomas como consejo general es, déjense querer y tomen el sol. Y tomen el sol, de verdad, vayan al sol, disfruten del sol. Muy bien. Mañana tarde o noche, pónganse su cremita de filtro solar y déjense apapachar un minuto, dos minutos, no les decimos horas, pero sí déjense apapachar porque el sol es maravilloso. Y por aquí sí tenemos un papito que se apuntó. A ver, un papito, bueno, pues vamos a ver. Para Salvador Carrillo, el 26 de octubre, número 29, es número guía, hoy es número guía, es número maestro. A ver, papito, ¿qué te dice? Papito Carrillo. En el pasado fuiste muy feliz con tus bebés, con tus niños. ¿Qué crees? Vuelvelo a saber como niños, aunque ya estén grandes y cada quien ya hizo su vida, su camino. Hubo momentos difíciles, hubo momentos muy fuertes en tu vida junto con la familia. ¿Pero qué crees, papito Carrillo? Vienen muy buenas bendiciones. Yo le pido a Dios que todos tus hijos se unan en corazón y no vean lo feo, vean lo bonito y lo hermoso que has colocado en su vida y que les has dado una gran herencia, saber vivir y sonreír. Yo creo que eso es bueno que los hijos lo vean, ¿verdad? Entonces, papito, gracias por tu sonrisa, que eso es lo que cuenta más en este trayecto y experiencia humana. Un abrazo lleno de bendiciones y de luz para todos, todos los papitos. Para todos los papitos, de verdad, para todos, porque, híjole, sin ellos... Pues no se podría. No podemos ser mamás, de verdad. Son altamente necesarios. No podemos ser personas respetables. Completar nuestro ciclo. Completar nuestro ciclo masculino-femenino, de verdad. Y les recuerdo que, pues, realmente Los Ángeles están con ustedes, la bendición está con ustedes. Entonces, recordemos que piensen, sientan, vivan y actúen en ese amor verdadero y pongan esta técnica tan sencilla, tan hermosa que Los Ángeles nos están indicando para esta nueva era. Si no tenemos tiempo, porque de verdad el tiempo ya no son 24 horas, ya son 16 horas. No, sí, se ha reducido muchísimo. Entonces, ya no podemos sentarnos al... ¿No? Sencilla técnica. Hago a un lado mis creencias, hago a un lado mis sentimientos, hago a un lado mis pensamientos, para que efectivamente la luz divina actúe en mí y yo pueda sentirme libre, feliz, sano, estable, armónico, con todas las bendiciones a vida. No, bueno, pues suena maravilloso. Pónganlo en práctica. Es una técnica que pueden utilizar en la oficina, en el baño, porque luego en el baño nos ponemos a pensar, ¿no? Sí, tenemos tiempo libre. Porque en el tráfico nos ponemos a pensar. También. Entonces, hagan esa técnica, o sea, ya, chu, 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 y van a ver como chu, 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 y de verdad, creencias a un lado, sentimientos a un lado, pensamientos a un lado, y dejen recibirlos. Y van a ver que todo lo demás, poco a poco, le van a dar oportunidad a Dios, a los Ángeles, a la Tierra, al Universo, de mejorar. Punto. Maravilloso. Entonces, sí, con mucho amor y cariño. Sí. Gracias de aquí, la verdad. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Regresamos, todavía falta un presente. Bueno, quedan con Marisa y la poesía. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Te invito a ver todos los martes en Por la Mañana nuestras secciones Cuestión de Actitud, con temas que nos interese y nos hace reflexionar. Recuerda, a las 8.30. Marisa, vaya rebato. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Te invito a ver todos los martes en Por la Mañana nuestras secciones Cuestión de Actitud, te invito a ver todos los martes en Por la Mañana nuestras secciones Cuestión de Actitud, con temas que nos interese y nos hace reflexionar. Recuerda, recuerda, a las 8.30. Marisa, vaya rebato. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. 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 Gracias por ver el video. Aquí estamos de vuelta en este segmento del libro de la vida verdadera y temas del tercer testamento con el ingeniero Germán González a quien le doy la bienvenida. Hola, ¿cómo estás Marisa? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Bueno, pues aquí compartiendo con ustedes de nuevo este asunto del libro del tercer testamento, el libro de la vida verdadera. En este caso es una de las que estamos recordando que esto que presentamos la semana pasada es un resumen de la enseñanza 326 del libro de la vida verdadera que hace mucho clic con la cuestión de los ángeles y cómo es el valle espiritual y cómo es la vida espiritual. Entonces, muchas personas que creen que se van al cielo y que en el cielo iban a estar como angelitos entre las nubes y demás cosas. Entonces, realmente esta parte es muy importante. Porque te aclara cómo es el mente. Porque te aclara exactamente. Bueno, te da una idea porque evidentemente lo que nosotros podemos captar con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos y emociones es solamente un 10% de la creación, el otro 90% de la creación que es energía, que nos está circundando por todos lados, a todos momentos y a todas horas, pues eso no lo podemos todavía distinguir. Pero cuando estamos ya en el valle espiritual y cuando hayamos hecho una vida plena, con amor, con felicidad, con tranquilidad, con calma, pues entonces vamos a poder entrar en ese estado de, como le dicen los gringos, de blissfulness, o sea, un estado de bienestar absoluto, en donde vamos a poder captar cómo es realmente el otro lado. Ok. Y cómo es, por eso el libro de la vida verdadera se llama el libro de la vida verdadera, porque esto que estamos viviendo solamente un día después. Así es, la verdadera está allá. La verdadera está allá. Ahora, empezamos con el anexo 2, dice, Explicación de por qué no han sido más claras las manifestaciones espirituales. ¿Cuántas veces me habéis preguntado por qué nunca os he presentado con toda claridad la vida espiritual? Y os digo que si aquella vida la palpáseis a través de vuestros sentidos materiales, jamás haríais el menor esfuerzo por lograr alguna espiritualidad, jamás desarrollaríais vuestros dones y facultades espirituales, ni procuraríais hacer mérito para merecer revelaciones. Esto se refiere a que la gente no se ama, no se aman los unos a los otros. Ya lo vimos en la presentación de otros mundos, que en el momento que los hombres nos empecemos, o sea, ¿qué iríamos a sembrar si nos dan chance de ir a otro mundo? Pues solamente discordia, vanidad, ambiciones, ese tipo de cosas. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es sentir amor por nuestros semejantes, ¿sí? Y ya después, entonces, cuando empezamos nosotros a sentir verdadero amor, pero con el corazón, ya hice una presentación aquí en tu programa de que el corazón es 5 mil veces más potente su campo magnético que el del cerebro. Así es, sí, sí. Y 60 veces más potente el campo eléctrico que el del cerebro. O sea, nuestro corazón rige, rige totalmente al cerebro, ¿sale? Y solamente cuando realmente sintamos amor por las demás personas, es como vamos a poder, y por nosotros mismos, ¿eh? Claro. Primero por nosotros mismos. La primera persona a la que hay que amar es solo mismo. Pero no es egoísmo, no estamos hablando del ego, ni del egoísmo, no. Estamos hablando de verdaderamente agradecer lo que tenemos como cuerpo, como espíritu, y esta gran oportunidad que nos están dando. Claro. Bueno. Entre vosotros y el valle espiritual hay un velo que no permite a nadie profanar la pureza de aquel santuario. Y solo les conseguió traspasar aquellos umbrales a quien llega hasta ellos revestido de respeto, de humildad, de pureza y noble ideal, de amor y verdadera fe. Esto mucho sucede cuando hace uno meditaciones y oraciones, ¿sale? Y porque pues también no se vale hacer las peticiones que de repente hacen con las prácticas que decimos, ay Dios mío, por favor, adelgázame y si no me adelgazas, haz gordas a mis amigas. Pues no, no podemos desearle mal a nadie. Eso no se puede. Claro. Os digo verdadera fe porque hay fe aparente inspirada en algo imaginario, en algo que por ser falso desaparece y se apaga en cuanto se conoce la verdad. Ahora, aquí se refiere precisamente en que cuando tú pierdes la fe y la esperanza, ¿sí? En ese momento pues cualquier cosa se te hace un gran problema, ¿sí? En vez de estar insistiendo e insistiendo. Esta vida es una gran prueba, una gran prueba, pero también puede ser una gran felicidad. Claro. Si así, nosotros lo decidimos. Todo depende de cómo lo mires. Sí. Yo siento que Diosito está arriba. Ay Dios mío, si te di todas las herramientas, te di un cuerpo maravilloso, te di el pensamiento. Y nomás te tiras en el agua que coja. Y nada más te estás dando tus latigazos con pensamientos negativos todo el tiempo, ¿sí? Y eso atrae cosas negativas. Claro. Y te enfermas. Y te enfermas. Bueno. La falsa imagen de la realidad espiritual en el hombre. Son muchos los que han tratado de imaginar la vida espiritual para poder creer en ella. Grandes y pequeños, ignorantes y cultos, todos han querido saber cómo es el cielo, cómo es Dios, qué forma tienen los seres espirituales, cómo es la luz y la existencia en aquel mundo. Entonces, ¿han imaginado más allá de los astros un hermoso valle, un majestuoso palacio, un trono, y en él sentado a Dios en forma humana? A los seres espirituales también les habéis atribuido forma humana y les habéis imaginado volando como las aves para trasladarse de un punto a otro. Todo aquello lo miráis lleno de luz, una luz semejante a la que tenéis en la tierra, todo brillando como el oro y adornado con lo más bello que conocéis en el mundo material. Cantos celestiales, músicas divinas llenando el espacio, mientras millones de seres adoran eternamente al Señor, siempre de enojos delante de su trono alabándole y ofreciéndole incienso. Bueno, si hay pintura sobre eso. Exactamente, pues así es como se interpretan. Así es totalmente. Así es la vida, así es concebida la vida espiritual por la imaginación de muchos hombres. Y una vez forjada en su mente aquella imagen, han creído que así es, que así debe de ser y en ello han puesto su fe. Es como cuando en la época de la Edad Media se pensaba que la tierra era una plataforma. Así es, que la tierra era plana y de la orilla te caías. Y todo el mundo creía eso. Pues sí, no había otra idea. Ahora, ¿cómo es el valle espiritual? ¿Qué será de ellos cuando conozcan? A ver. No se ha movido la imagen. Ya se movió la imagen. ¿Qué será de ellos cuando conozcan esta enseñanza? Y sepan que lo que habían imaginado no corresponde a la realidad. Unos abrían al instante sus ojos a la luz verdadera, reconociendo sus errores o los errores creados por su materialismo, y otros se confundirán y negarán la verdad de mis revelaciones. Yo solo os digo que es necesario que apartéis de vuestra mente cuantas imágenes habéis forjado sobre la vida espiritual, porque ni Dios tiene forma de hombre, ni está en un trono como lo de los astros, ni su luz es como la del sol, ni los espíritus tienen forma humana. Todo es diferente de lo que habéis imaginado, en tal forma que aunque os explicase cómo es en realidad la vida espiritual, no lo entenderíais porque hasta vuestro idioma sería incapaz de expresar la belleza, la verdad, la grandeza infinita y la perfección de lo eterno. Claro. Por eso no hay formas para el amor. ¿Podrías decirme qué forma o volumen tiene la conciencia? No, imposible. No, pero ahí está, ¿no? Sí, existe. Ahí está el grillito diciéndote, esto que estás haciendo está mal, esto que estás haciendo está bien, ahí está la conciencia. ¿Podrías decirme de qué forma es el amor o la inteligencia? Tampoco. Pues no, maestro, me decís, pues así como no tiene forma la conciencia, ni la inteligencia, ni el amor, tampoco podéis comparar las cosas terrenas con las de la vida espiritual. Sin embargo, no hay nada más bello que los atributos del espíritu, que es un conjunto de dones y virtudes que no necesitan de forma alguna para poder existir. Bueno, nosotros aquí en tercera dimensión, ¿sí? estamos llenos de átomos, ¿sí? O sea, de órganos, tejidos, moléculas, átomos, y los átomos, hay espacio, tú te pones a ver un átomo, hay espacio entre lo que es el núcleo y lo que son los electrones. Cierto. Hay un espacio. O sea, eso se supone que deberíamos de podernos traspasar. Sí. Sí. Y no pasa. Y no pasa. No podemos pasar. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en tercera dimensión y hay magnetismo. Al girar, los electrones provocan y provocan el volumen. Por eso nos podemos ver. Pero somos de aire. Pero estamos hechos de aire y de agua. ¿En el agua? El básculo no dice eso, ¿eh? Bueno, las cosas ternales no, pero así es. Dios no tiene forma porque si la tuviese, sería un ser limitado como lo es el humano. Y entonces ya no sería Dios. Su trono es la perfección, la justicia, el amor, la sabiduría, la fuerza creadora y la eternidad. El cielo es la felicidad suprema a que llega un espíritu por el camino de su perfeccionamiento hasta elevarse tanto en sabiduría y amor que alcanza un estado de pureza a donde no llegue el pecado ni el dolor. Y hasta ahí llegamos porque si no son… Podríamos seguir. La verdad es que son preciosas estas enseñanzas. Pero bueno. Pero de hecho ya se nos acabó el tiempo, ya nada más les voy a compartir una poesía que ya he compartido en otras épocas con ustedes, pero que está muy ad hoc para que saboreen hoy la comida con un postrecito muy mexicano y se llama chocolate. Fue una bebida sagrada en tiempos de Moctezuma, invitante, acompañada con su levísima espuma. Después de verla en la taza, llega su estela, mi olfato, y mi voluntad escasa se mueve en un arrebato. Tonifica y energiza. Eso se sabe hace mucho. En su alegría me bautiza y contra ella lo lucho. Dice una antigua leyenda que el dios la puso en las manos del hombre y este en ofrenda molió muy finos los granos, los mezcló con chile, asciote, vainilla, miel y maíz. Bébela y deja que brote ese interior tan feliz. Ahora tiene muchas formas, y mucho ha evolucionado. Como desees, lo transformas, sin perder su gusto alado. Pero para mí, no hay nada como lo tradicional. Debería ser nombrada la bebida nacional. ¡Órale! ¡Bravo, bravo! Muy bien. Y pues ya, se nos acabó el tiempo. Ahora sí, nos queda más que despedirnos. Ya sabes, desearles a todos. Y en el Día del Padre, así que es un fin de semana muy especial y queremos que todos ustedes se pasen... Es un fin más especial el Día de la Madre. Pero bueno, vamos a darle chance a los papás. Papis también. Vamos a desearles a todos los papás. Ahí no, sé que no... Bueno, mientras cerramos el programa, les agradecemos a toda la producción del programa de Arrebatum. Y también de Planeta 2013 por todo este programa tan maravilloso y lo bien que sale. Y por aquí tenemos un mensajito antes de despedirnos. ¡Ah, sí! Recordarles que este sábado estaré como jurado en nuestra belleza Estado de México en la semifinal. Ojalá puedan verlo y apoyarnos. Ya saben que pues todo lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño. Y ahora sí, ya podemos desearles a todos que pasen un fin de semana de Arrebatum. Bye. Bye. ¡Gracias!